Los dos siguientes fragmentos serán el idioma esperado. — ¡Santa Dio! ¿Quién vidiras, frato Sancho? Respondis Don Quijote. — ¡Atentu! ¡Ne trompumim! ¡Ne gioigum iam veran afflictum per falsai esperoe! ¿Quién microfitus, trompante iam mostum, recibe, quiam lipovas facile, el trovis chumitiras la veron? — ¡Sprono, signorón! Venu cae vinu, vian maestrinon! La principio en romo cae gano e proprae al sci. Si ai ciambristinoi cae sci sciinas relubbiche loro. Sur ili cio vidigias, picoi tapaerloi, cio diamantoi, cioi rubenoi, cioi procatoi de plio dectavoloi. Ili ai haroi crescadas nivele sur lia dorso. Quasas una radioe, utantai con la vento, cae, lei remarcinte, ili raidais sur lai treni honai, mal cuharai, pelo frenoe. — Pelo frenoe, vi volistili, Sancho, correctis Don Quijote. — Ne gravas la differenzio inter pelo freno cae pelo freno, respondis la scildisto, set cion ain i raidas ili aspectas iela blei elegantai tamoi magerlai. — Principe mia, signorino, la principio no u zinea, ce qui es pelo las sensoi rabichas cae quadaus venas. — Ni iru, Vilo Sancho, urgis Don Quijote, cae recompense, por cino vagio. — Tiene attendita, Cieloana, ni promesas reservi por vi la plei valoren predon e la unua aventuro cuun mi entreprenos. — Set, se vi prefera salir, mi donas al vila idon, chillaren as cotan, de mia etrice valinoi, Charvizías, que liam travedis, que a mila sicilin en la comuna Bastello, de mia vilacho. — Muchas gracias. — La vida en mi preferas, respondis Sancho. Charmine tres certas, que la predo y la unua aventuro habos ian valoron. Chitio ini el diris en la bosco, cae distinguis la trica pulilon, ian proxime. Don Quijote jetis si andrigaron la olonga, del apoyo del tobosco, cae demandante nenion, crom la tri vilacha y virinoi, profunde perplexis cae demandis las ridishton, chuli lasis la damo in exterla urgo. — ¿Qui el exterla urgo? respondis Sancho. — Chueble via mosto havas la oculoin de la nuco, que vine vidas que i li venas al ni, cae brillas que el asuno chelatac meso. — Mi vidas nur, Sancho, tri campulinoi, sur tri asenoi, diris don Quijote. — Dio liberibu min de la diablo, respondis Sancho. — Chueble la tripa letrenoi, au que el hain linomichas, blancai, que el necai flocoi, sainas asenoi al dia mosto. — Ie dio, mi vidu min se mi abargo, se dio verus. — Tame, miripetas amico Sancho, que i diez as tí el vera y asenoi aguas de ninoi, que el fiesta Sancho Panza, cae mi don Quijote. — Almena o tían aspecto ni li jabas. — Silentu, signoro, nediru rion tían. — Froto al fila o culo in caiparo, iru fario macho na lamastrino, debia ipensoi, kivalproximichas. — Tion dirinte, Sancho alraitis, reencontre la tri virinoi, deselicis, prenis labridon, de uno en la asenoi de la campulinoi, lasis sin fali surambo genuoi caidiris. — Regino, princino caiducino de la Belezzo, vi alta caigranda mosto, debnuritsevi en vian simpation caifavoron vian cavaliron sclavon, quiu plena de contuso cae non svena coro, staras tietu baso marmoras tono. Tial, que libidas sin anta uvia superba persona. — Mi esta Sancho Panza, la silvisto, Kaili, la chiama surboya cabaliro don Quijote de la Mancha, al nome, la cabaliro de la triste Amieno. — Muchas gracias.